Muy buenas noches, esto es LG Mundial y aquí te vamos a anticipar los principales temas de nuestro suplemento. La jornada de hoy cerró los grupos A y B con resultados importantes, algo predecibles pero importantes al fin. Por ejemplo, el triunfo, la goleada de Brasil sobre Camerún por 4 a 1 que lo clasificó como primero del grupo, misma zona en la que se encuentra México que también venció a Croacia por 3 a 1 y terminó como segunda en el grupo. En la zona B los resultados que se registraron fueron un triunfo de Holanda sobre la selección de Chile por 2 a 0 que no reflejó en todo lo que pasó en el partido porque hubo una superioridad importante del elenco trasandino en el primer tiempo pero que a fin de cuentas terminó imponiéndose la selección holandesa y terminando como cabeza del grupo. Los holandeses justamente se van a enfrentar a México en los octavos de final y en el otro partido España y Australia cerraron ya sin ningún tipo de importancia solo más que para las estadísticas con un 3 a 0 a favor de La Roja. El otro partido de octavos que quedó determinado fue el de Chile con Brasil, uno de los partidos más importantes de la segunda fase de este torneo. En una nueva jornada de este mundial se definirán los grupos C y D. En el C con Colombia ya clasificada y Costa de Marfil luchando por el segundo puesto los cafeteros enfrentarán a Japón simplemente para ver si pueden abrochar el primer puesto y los africanos se enfrentarán a Grecia para intentar conseguir un triunfo que los deposite en los octavos de final. Quizás lo que más nos interese a los latinoamericanos es la presencia de Uruguay con el que se cerrará el grupo D de este torneo. Uruguay necesita ganar sí o sí ante Italia en un duelo que será de vida o muerte. El que gane clasificará. Mucho más tranquilo está Costa Rica que enfrentará Inglaterra simplemente para las estadísticas. En cuanto a las producciones especiales que vamos a tener para ustedes se encuentran dos de nuestro enviado especial justamente Guillermo Monti quien analiza la importancia para la selección argentina de un 9, de una referencia goleadora y en este caso a Gonzalo Huguayna haciendo estricta y directa relación porque el 9 no pasa, no atraviesa uno de sus mejores momentos y Guillermo Monti analiza por qué el equipo de Alejandro Sabela lo necesita tanto. Además estuvo en la previa del partido que Brasil y Camerún jugaron en una fiesta que se desarrolló en Belo Horizonte y nos cuenta cómo vivieron los hinchas de Brasil la previa del partido que a la postre los terminó clasificando. Una nota especial también será la de Marcelo Androeto que para nuestro diario ha preparado una radiografía de la revelación de este torneo, la selección de Costa Rica que en el grupo de la muerte ha encontrado vida y es el primero y único de los clasificados en la zona que integra junto a Uruguay, Inglaterra e Italia. Otro de los informes que el eje mundial tiene preparado para usted es sobre una de las canciones que ha acuñado la hinchada argentina tanto en Brasil como los que están acá justamente contra los brasileños. El clásico y ya famoso Brasil, decime qué se siente. El eje mundial te cuenta que la melodía de esa canción proviene de una famosa canción justamente del grupo norteamericano Creedence y con el que varios equipos, no solo la selección, se han sentido identificados. Todo esto y mucho más en el eje mundial de La Gaceta.